Defiéndete mujer, defiende tu nobleza, tu amor propio, tu belleza, tus ganas de vivir. Defiéndete mujer, defiende tus derechos, si abrigas en tu pecho un sueño, un porvenir. Mereces ser amada, sentirte valorada y nunca maltratada de palabra ni acción. Tu cuerpo es un templo, al ver ella de la vida. Mujer, eres tan digna de respeto y amor. Defiéndete mujer, defiende tu alegría, tu encanto, tu ironía, que tu alma sea feliz. Defiéndete mujer, defiende tus proyectos, y es siempre lo correcto, del mundo emperatriz. Que nadie te arrebate, tu dicha, tu sonrisa, tu alves, perdina brisa, contagies tu frescor. Tú eres primavera, ejemplo y valentía, eres luz y armonía, eres bendición de Dios. Defiéndete mujer, defiende tu alegría, defiende tus derechos, defiende tus derechos, porque abrigas en tu pecho un sueño, una ilusión. Tú eres primavera, ejemplo y valentía, eres luz y armonía, eres bendición de Dios. Defiéndete mujer. Defiéndete mujer Defiende tu nobleza Tu amor propio, tu belleza Tus ganas de vivir Defiéndete mujer Defiende tus derechos Si abrigas en tu pecho Un sueño, un porvenir Mereces ser amada Sentirte valorada Y nunca maltratada De palabra ni acción Tu cuerpo es un templo Al verga de la vida De la vida De la vida Gracias.